La universidad, el mejor momento de mi vida, apartaos que voy Uy, pero ¿y esto? Es precioso Ay, la biblioteca, mi segunda casa Pista de pádel, esto es más grande que mi pueblo A ver, si no pronto ves esta señorita, no, ni puta idea Pero ¿cuántos pisos tiene esto? Por el amor de Dios A ver, vamos a ver que por aquí, no, por aquí tampoco es A ver, a ver si lo encuentro No, por aquí no están mis ganas de vivir Escúchame, estoy ya en la uni Voy a descansar un rato ¡Gracias!